El municipio de Morelia se ha convertido en el epicentro de la epidemia por COVID-19 en la entidad, por lo que se reforzarán las labores sanatarias para romper la cadena de contagio, según se pronunció en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Michoacán. Es donde mayor concentración de población tenemos y debemos seguir insistiendo en las medidas sanitarias. Eso nos va a ayudar a disminuir el indicador de la epidemia, puntualizó el gobernador Silvano Aurelius Conejo para encabezar la reunión. En su participación, la secretaria de Salud, Diana Carpio Ríos, detalló que las jurisdicciones sanitarias con mayor alarma de COVID-19 son las de Morelia, Pachcuaro, Zitácuaro o Uruapan la Piedad, aunque alertó que el resto es Morelia, al dispararse el número de contagios. En el tema de Morelia, debemos intensificar las labores sanitarias para romper la cadena de contagios. Morelia está por encima de los 100 casos activos y todos los demás municipios debajo de los 50. Es por eso que debemos apretar los trabajos ahí, recalcó la funcionaria. Aurelius Conejo expuso que las labores destacadas en el combate a la enfermedad se han realizado gracias a la coordinación de las autoridades estatales con los comunidades municipales de seguridad de salud, informo para Red 113, Javier Mangaña.